Así es pues amigos, 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 amigas, amigas, estamos desde Santa María, vosotros estamos transmitiendo vivo y en directo para todos ustedes en esa bonita tarde, tarde, de sábado 25 de diciembre del 2021, con los mudos del Mario Ucagua. ¡Gracias! Música El sábado 25 de diciembre del 2021, estamos aquí, con los mudos del Mario Ucagua. Saludos para mi amiga Rosana Marín. Saludos para mi amiga Rosana Marín. Saludos para mi amiga Rosana Marín. Saludos para todos ustedes, desde Santa María, vosotros islaes. Saludos para mi amiga Rosana Marín. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Ahí está! ¡Aplausos chingados! Gracias.